Hola, hola, que tal, muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, aquí cumpliendo con lo que prometimos en la semana, ya estamos en una locación nueva que les habíamos prometido que iba a estar muy muy buena, entonces solo estamos esperando amigos que den acceso a la entrada para poder entrar a iniciar con este buen video del Panteón Municipal de San Pedro Tlaquepaque, y con esta toma, iniciamos. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes amigos, el día de hoy, como ya lo hayamos tenido planeado, venimos a este, a sacarle contenido al cementerio de Tlaquepaque, un cementerio que es mucho muy antiguo, tiene tres secciones, una, la primera de ellas, data de al parecer 1848 o 1850, un aproximado de 165 años amigos, bueno primero que nada, mandarles un gran saludo, un abrazo, muchas gracias por estar suscritos en este canal, y damos inicio amigos, miren al parecer, esta es la, la sección más antigua, porque vean sus muros, son totalmente de adobe, vean nada más, muy muy antiguo, creo que esta va a ser la primera sección amigos, y miren que dicha, de estas personas, que tienen sus casas aquí, pues espaldas del Panteón, miren, ahí puede sacar una escalerona y pegar brinco y venir a meterse un ratito en la noche, miren amigos, entonces quedamos que esta es la primera sección, y recordarles que hacemos esto con todo respeto, no queremos faltarle respeto a ningún familiar, ni a nadie de los que aquí descansan, solamente quiero mostrarles la antigüedad de este cementerio, que como les comentaba, alrededor tiene de más o menos como unos 165 años, vean esta, esta tumba, voy a estar así que un poco deteriorada, y pues ven amigos, continuemos, venimos por acá, por una, una orilla, y pues vemos que, vamos a tratar de, de que no se vean los nombres amigos, para, hacerlo esto con todo respeto, nada mas que vean, pues sus tumbas, como están hechas las formas, porque a mi es algo que me llama mucho la atención, el diseño, su, 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 su forma de, sus terminaciones, todas son muy diferentes, miren amigos, si esta creo que va a ser la primera sección, porque miren, chequen el adobe, que hay en los muros, y pues bueno, miren, al parecer, acá hay una tumba que me llama la atención, amigos, vamos hacia allá, ahí está, ahora si que nos asustan mas los pajaritos, eh, miren, vean los muros, de antemano amigos, les hago mención, siento yo que de este cementerio, como, como les he comentado, vamos a sacar, algunos videos, que se van a estar subiendo, a lo largo de la semana, para que, pues los que tengan, sean silla y vayan, pasen y los vean, para que nos regalen su, valiosísimo apoyo, amigos, y pues miren, vean esta tumba, como esta adornada, amigos, miren, como San Pedro es cuna de la alfarería, entonces, tiene ahora si que como, sus terminados en, en talabartería, en herrería, miren que preciosa esta, el Cristo, vean, que hermoso, su epitafio, esta también hecha como de, será de, cobre, parece cobre, y pues miren, amigos, acá andamos ya por la, por la orilla, miren nomás, que bajitas bardas, miren, amigos, a mí me llama mucho la atención, como les digo, me encantan los cementerios, este, este cementerio, a pesar que, creo, este cementerio es el más, el primero que se inició en Guadalajara, por lo que estuve leyendo un poco, porque, aquí en, Tlaquepaque, Jalisco, tiene mucha historia, eh, así tanto como en los panteones, miren los manguitos, un acercamiento, si tiene, si tiene, pues ahora sí que su cultura, su gastronomía, y, muy, muy antiguo, a lo que estuve leyendo, amigos, este, aquí vivieron muchas, varias civilizaciones, al parecer igual dicen también que hay, que hay túneles, no sé, si hay muchas cosas como para investigar, lo que falta es tiempo, pero sí, miren amigos, esto es, ahora sí que yo creo que vamos a sacarles unos, unos dos videos de esta que es la primera, sección, la sección más, antigua, miren amigos, ahí está un muro hecho como de lámina, no sé si sea de aquel lado o sea de este, pero vean, de hecho está medio, medio raro, este, tiene, no es así como que un cuadrado o un círculo, no, tiene, como que raro sus espacios, y a lo que veo por aquí, hay muy pocos mausoleos, casi la mayor parte son, como que tumbas, pero miren amigos, imagínense, miren vamos a ir a, bueno ahorita, los voy a llevar a un lugar, que al parecer, estas personas que están aquí sepultadas, fueron las fundadoras de este cementerio, ahorita vamos a ver que alcanzamos a leer, pero este, ese lo vamos a dejar amigos, para el siguiente video, que va a salir, el día de mañana, el día de mañana, andaremos, subiendo la segunda parte, del cementerio de Tlaquepaque, porque como les digo, son, les digo, son varias, secciones, y pues, se sale algo de material de aquí, y como les he comentado, amigos en mis videos, los hago cortos, pues para que, echen la mano ahí con su vista, y también recordarles amigos, lo voy a hacer en el primero y en el último video, recordarles, que los que no están suscritos, si se pudieran suscribir amigos, sería de gran ayuda, y pues, igual dejen un comentario amigos, que por ahí les vamos a estar enviando un gran saludo, y abrazos, miren, por ejemplo, acá está, este lado, es, vean los muros, bueno amigos, recuerden, que el día de mañana, vamos a ir a ver, las tumbas más antiguas, si no es que los primeros, que iniciaron, este recinto sagrado, recuerden amigos, suscribirse, y dejar su buen like, también recuerden, que ahí no hay su abuelo, los quieren mucho, chau chau, si no es bueno. cuéntalo,